vale siguiente rapunzel porque esto porque me apetece él y i i i i i i ¿Qué la haga con el pelo corto moreno o con el pelo largo rubio? Este es el pelo rubio más largo que tengo. Me encanta la cara que tiene, ¿vale? Y no va muy maquillada, así que la vamos a dejar así. ¿Qué ropa le ponemos a esta de diario? Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Y ya está. 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 Y ya está.